Estamos hablando de plata, de mucha plata y vamos a ver por ejemplo qué es lo que cobra el campeón del mundo, el equipo que sale campeón del mundo. Allí vamos a ver algunas imágenes, tenemos armadas, sí, lo tenemos acá, a ver, mirá, acá apareció. Los números de la final, el campeón, 35 millones de dólares estamos hablando para el subcampeón, 25, 22 para el tercer puesto y 20 para el cuarto puesto. Para que tengan una idea, en Francia 98, Francia cobró 8 millones de dólares, que es lo que cobra ahora, ahora cobra un equipo por participar ya de la fase de grupo, como se fue incrementando el tema de los premios.